Se estaba peleando o no, se ha peleado y ha perdido Esto es la naturaleza chicos y chicas Obviamente No se puede hacer nada contra esto Hola amigos de los dinosaurios Que tal, como estáis Soy Blistering y estamos aquí de nuevo En Jurassic World Evolution En la zona segura Que debería haber por aquí, están aquí detrás Buah, es que están viniendo todos los dinosaurios Hacia aquí, hacia la zona segura Pero que leches Vale, me voy a acercar un poco más el micro Ahí, perfecto, ahí se me escucha mucho mejor ahora Y no tengo que estar yo tanto volado Ha entrado un raptor Y entra también otro, madre mía Oh, han venido directamente, o sea Ha venido directamente el tiranosaurus a luchar contra el espinosaurus O que leches Mirad, mirad, el raptor está comiéndose a alguien ya por aquí Si, si, están por aquí, eh, los raptores Está atropellando a la gente el raptor Madre mía Mirad, mirad Se le ha caído, se ha caído por la cola del Del raptor Están atropellando a todos los A todos los visitantes, tío Que locura Mirad, mirad Otro Madre mía La zona segura Entre comillas Vale, vamos a ver Porque ha empezado el combate Entre dinosaurios Y parece que el Rex Ha pegado el primer mordisco aquí Creo que el Rex Va a ser el responsable De que el espinosaurus este Acabe Acabe fuera de la competición Por así decirlo Un 27% de vida Vale, creo, creo, creo Que si el espinosaurus ahora le muerde al Rex No lo va a dejar con menos del 50% Y si eso no sucede El Rex ha ganado la batalla A no ser que vuelva a atacar el Rex otra vez Cosa que parece intención de hacer Sí Pues el espinosaurus Acaba con un 1% de vida hoy Chicos y chicas Así de clarito Vale ¡Ostras! Mirad, mirad la de peña Que sale aquí de repente ¡Hola! ¡Qué bueno, tío! Se ha sido buenísimo Claro, estarían todos acumulados por aquí Y en cuanto han podido ¡Brrr! Han salido todos Y es que lo hemos visto justo en el momento En el que había una marabunta de personas Increíble ¡Ah! Bueno, muchos de vosotros me habéis pedido Que por favor Hiciera la familia Eh... Carnorra... Carnorraptor iba a decir Madre mía La familia Carnotauro ¿Vale? Me habéis pedido que la hiciera Más que nada porque Eh... Pensabais que era una buena idea Yo también pienso que es una buena idea Así que vamos a hacerla Vale, vamos a reponer primero Todos los alimentadores Vale Y quizás igual también lo que haga es Eh... No hay problema Vale, con eso ya más o menos están todos Quizás también lo que haga igual es Eh... ¿Cómo se dice, chicos y chicas? Eh... Poner algún herburo más Yo creo que igual podría ser una buena idea Igual podríamos poner una manada de Galinimus Aunque los raptores yo creo que los iban a... A matar bastante rápido Es una pena Es una pena por lo que decimos ¿No? Porque en teoría los... Los carnívoros cuando ya lleven Eh... Un poco más de tiempo Van a poner una especie de... De fix Vale, el menos 13 Le tenemos que quitar un poco del genoma A ver, lo primero Vamos a ponerlo normal Al Carnotauro Vamos a quitar la sangre hiper eficiente Y vamos a poner instintos agresivos Aquí lo vamos a dejar normal Aquí lo mismo Sangre hiper eficiente Ponemos instintos agresivos Y yo creo que esto ya nos va a dar Suficiente Ahí está Como para tener Un buen Carnotauro Vale De hecho si lo pongo esto Voy a ver porque Le puedo poner cualquier otra cosa Por ejemplo La respuesta inmunitaria Que nos daría algo más de esperanza de vida Estaría bastante bien Y aquí le podríamos poner también Algo de esperanza de vida Mira, 112 de esperanza de vida Esto estaría bastante bien Y como esto tampoco nos va a dar Tanto, tanto, tanto Vamos a quitárselo, ¿vale? Al 33% Al 46% Y ahora igual Sí que le podríamos poner skins Perfecto Ahora ya podemos poner las skins Que queramos A ver Patrón de tundra Patrón alpino Voy a poner uno normal Porque no sé si llegué a poner Carnotaurus normales en el primero Voy a poner tres Como hacemos siempre con los carnívoros Y ahora pondré una manada enorme De Galimimus, ¿vale? Que yo creo que va a ser lo mejor Modificar genoma Vamos a ponerle a este Patrón de estepa Muy bien Y vamos a poner ahora En este de aquí Uno de patrón Eh... Arido ¿Vale? Que tiene así como una Cosa verde por ahí Perfecto Venga, pues vamos a ir a poner Entonces herbívoros ahora Los Galimimus Aquí creo que lo que podría hacer Bueno, podríamos ponerle sí También lo de la vida A ver Los Galimimus deberían estar por aquí Ah, vale Pero como tienen menos ADN Estarán por aquí abajo Aquí están, eso es A ver, dejadme dos segunditos Porque me pica muy bien un ojo Ay Ay, ya está Perfecto Madre mía No sé lo que me estaba pasando En el ojo ese Pero me estaba volviendo Tarumba Vamos a ver Un 70% de viabilidad Eh... Aquí tiene la fuerza cardíaca Yo creo que aquí también Le voy a poner la fuerza cardíaca Más que nada Porque no me importa A los Galimimus Lo que les hace falta Es que corran, ¿vale? Y que resistan Así que, mirad Los vamos a poner así Y ya está Un 48% de viabilidad Que yo creo que está bastante bien Porque son un 60% Así que incluso Les podríamos poner Skins De hecho, mirad Vamos a poner aquí El patrón de bosque pluvial Ya que vamos a poder poner Eh... Varios Galimimus Aquí Ponemos Ahora sí, la mitad Ponemos la otra mitad Eh... Vamos a modificarles el genoma Y les vamos a poner El patrón de taiga Eso es Incubar 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 Y vamos a poner aquí A los otros Galimimus Que sean normales Los Galimimus De toda la vida ¿Vale? Del parque De Jurassic Park Así Así Y así Perfecto Vale, pues vamos a empezar A recoger el coche Y vamos a ir a mirar Un par de cositas Por ahí, ¿vale? Eh... Voy a cambiar el... El aspecto Hoy quiero ir con un equipo De guardas naranja, tío Vamos a ello Me voy a cambiar de coche De vez en cuando Vamos a ver si hay gente En la zona segura todavía Debe haber algún velociraptor Por esta zona Seguramente Mirad, hay un... Hay dos velociraptores De hecho Que yo creo que han salido Corriendo por mí Sí, ya no hay ningún Velociraptor De hecho, aquí dentro Y ya os digo Que creo que han salido Más que nada por... Por mí No por otra cosa Sal de aquí corriendo ¡Ostras! Like, si a ti también Se te ha parado el corazón En ese instante ¿Cómo que empezó Una pelea Entre velociraptores? ¿Por qué se están peleando Los velociraptores? Bien hecho Mira, haces como va Va con las patas ahí Todo caídas Venga ya, tío Justo te has movido Pues peor para ti Te vas sin vida Tonta Que eres una tonta Madre mía Vale, han empezado ya A alcanzar la madurez Yo creo que los... ¿Qué le pasa aquí al pobre velociraptor? Madre mía El Rex este está... Está pesado con nosotros, eh ¿Pero qué le pasa al Rex este? O sea, desde que estamos Con el coche naranja Está todo el rato Viniendo detrás nuestro Me da mala espina En realidad, eh En fin Ay, mirad que apacibles Salen por ahí los... Los Brachiosaurus Pues no ha salido muy bonita La verdad Brachiosaurus en pánico No me extrañas Es que el Rex está pesado, eh Oye, el Rex este, tú Mover un poco más lejos A ver si me deja en paz o algo Mira, dos velociraptores Combatiendo otra vez Pero es que no entiendo muy bien Por qué se están peleando Ostras, al 1% Lo ha dejado este y al otro, eh Eso quiere decir Que va a haber una eliminación Mirad, lo está oliendo Bueno, supongo que será Madre mía Mirad, mirad, mirad La gente Digo yo que será una... ¿Cómo se dice? Una especie De equilibrio, ¿no? O sea, de una manera De equilibrar el... El parque Porque hay demasiados velociraptores A ver, nosotros seguimos Con nuestro cochecito Vamos a empezar a soltar A todos los... A todos los dinosaurios Que hay por aquí Vamos a soltar A los Galimimus ahora, ¿vale? Oye, me encantan Las girosferas, eh Madre mía Venga, vamos a ir soltando Dinosos entonces por aquí Vale, vale Venga, antes de que se pire el coche Vale Así y así Perfecto Venga, y ahora pillamos el coche de nuevo Y vamos a ir a ver al Galimimus ese azul ¿Vale? Mirad Es ese de allí Madre mía, tío No se queda quieto Vale Vamos a ver si vemos alguno De los Galimimus azules Que saldrán para aquí Digo yo Mirad Ahí hay uno Se van para allí Asustados Bueno Vamos a intentar llevarlos Hacia el otro lado, eh A los Galimimus Bueno, son Galimimus Según dicen por aquí Pero bueno Yo creo que en realidad Se pronuncia Galimimus Pero bueno Ya sabéis cómo va esto Oh Le he metido un Le he metido un golpe Pensaba que era imposible Pegarle a un dinosaurio Bueno, se me han pirado Los Galimimus de aquí No tengo ni idea De dónde estarán ahora Venga Pues vamos a intentar buscar Uno de esos Galimimus azules Y soltamos ahora A los Carnotauros Madre No he pegado un golpe Con el árbol ese De milagro Mirad A los Galimimus ¿Veis? No podemos O sea No sé cómo le he podido pegar Un golpe al de antes Vamos a ver Freddy, quieto Ostras, otra vez ¿Veis? Bueno, está bastante chulo ¡Uy! Pero qué les pasa A estos bichos Me han atacado Los Galimimus Bueno, el Rex por allí Ya lo que me faltaba Veréis como si nos quedamos aquí Viene para aquí el Rex Ah, no, no Se pira para allí Yo creo que quiere ir a cazar Galimimus Si es que en cuanto pones Un maldito dinosaurio nuevo Tío, ya van todos los Rexes Y demás a comérselo Venga, vamos a empezar A soltar a todos los Carnotaurus A la familia A Carnotaurus Y vamos a ver si hacen algo épico También como los Como los Rexes o algo Si se quedan los tres juntos Ahí Ese es el patrón de Taiga Este es el patrón más oscuro Y este sería el normal Que la verdad es el Casi el más bonito El patrón rojo Que debería ser Queda beber agua igual, ¿no? Si Como siempre Y ahora un Brachiosaurus En pánico Oh, pues esa podría ser Una buena también Dentro de poco vais a ver Porque ya lo he grabado El episodio Pero vais a ver Un episodio Extra Por así decirlo Oh, se ha comido por ahí A una persona Bueno, vais a ver un episodio En el que vamos a hacer Una especie de San Fermines ¿Vale? Y la verdad es que No sé cómo hacer Que los Que los dinosaurios Que tenemos en el sitio Se pongan a correr Y pues justo Pues esta va a ser La La manera Pobre señorita Además es que El Carnotaurus Se espera un poco En comérsela, ¿eh? Lol, que se la ha tragado Mirad, y allí va A por otra A por ese A por el calvo Está mejorando La raza humana En realidad, ¿no? Porque si está comiéndose A los calvos Así los calvos Ya no se reproducen Madre mía A mi hermano Me mata igual Y por esto también Vale, vale Ya está Ay, por favor Mirad, el Carnotaurus Se va a meter por el bosque Y va a empezar a comerse A la gente que hay por el bosque Así que Lo vamos a perder Vamos a ver Donde se han distribuido Los demás Aquí hay otro ¿Y dónde está el otro? Carnotaurus Pues deberá estar por aquí Seguramente Porque... Ah, no Es que hay velociraptores Por aquí Pobres Galimimus No me gusta nada sacarlos Por eso Porque al final Se los acaban comiendo Vale, por ahí estaba el otro A ver Tenemos uno aquí Otro aquí Y otro Madre mía Se estaba peleando Con el Rex El de Patrón de Tegas Se estaba peleando No Se ha peleado Y ha perdido Esto es la naturaleza Chicos y chicas Obviamente No se puede hacer nada Contra esto Madre mía Que despajo De... De cadáveres Hay aquí A ver cuando meten La actualización al juego Porque la verdad Es que tengo muchas ganas De poder poner carnívoros Con herbívoros Tranquilamente Tengo un... Tengo ganas de hacer Como una especie De parque de San Diego O sea, poner Como está esto más o menos Pero luego rodear Todo esto de vallas ¿Vale? Rodear todo esto de vallas Hacer un parque enorme Enorme, ¿vale? Enorme O sea, con... Todo también por aquí Con vallas y demás Poner muy poco espacio Para las personas Y luego hacer Una zona súper grande Para todos los dinosaurios Y poner Dinosaurios carnívoros Un montón de... Un montón de dinosaurios diferentes Es lo que me encantaría Poder hacer O sea, lo que pasa ahora Con los... Con los saurópodos Que no hay ningún dinosaurio Que los ataca Excepto el indominus rex Pues me encantaría Poder hacer eso La verdad ¿Dos segundos? Vale, vale Pues seguimos El perro Madre mía Que había estado No sé Estaba soñando Que corría o algo ¿No os habéis visto Estos vídeos de... De... De internet Bueno, aquí en YouTube Hay vídeos en los que Salen perros corriendo Cuando duermen ¿Sabéis? Que empiezan Y empiezan así A mover las patas Pues supongo Que estaría haciendo eso Yo no lo he visto Hacerlo justo Porque se ha despertado Ya cuando he dejado De grabar Pero... Pero sí, sí Estaba durmiendo Mirad el Carnotaurus ¿Va a... ¿Va a arrasar la girosfera? No Pero sí que le gruñe Bueno, vienen los Carnotaurus Pero directamente A luchar contra el Rex O sea, ¿qué está pasando aquí? Es como la reina A batir ¿No? Pero si es que no sé Lo que le queréis hacer al Rex Si es que no le vais a hacer nada Le haces un 20% de daño Y ahora el otro Carnotaurus No le va a atacar Hasta que no termines tú Si es que... Madre mía La familia Carnotaurus Es un fracaso Y le ataca dos veces Y Rex Y vuelve a ganar Dios mío Es que... Y ahora otro Carnotaurus Que se ha metido por ahí Por el bosque No es que sea malvada La pobre Pero es que le vienen A desafiar estos Estos dinosaurios Que cosa que no entiendo muy bien El Carnotaurus Sigue por el bosque No entiendo muy bien Por qué vienen a desafiar A la reina A la reina de aquí Mirad El Carnotaurus Ha salido por ahí Pues muy bien chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos En el siguiente Gameplay De estos dinosaurios En libertad Y la gente saliendo del hotel Para ser devorada Por Velociraptoros Un saludo a todos y a todas Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!